acá estamos con la gráfica de General Motors si nos fijamos está en un pequeño canal alcista la verdad que no tiene mucha fuerza pareciera prácticamente un movimiento lateral que está haciendo pero en términos conceptuales está haciendo mínimos cada vez más altos y máximos cada vez más alto por lo tanto puede ser una alternativa siempre tener cuidado con esto de mantenernos en el piso del canal que actualmente está más o menos en los 32 pero bueno lógicamente al ser un piso móvil eso se va a ir alcoolizando y una buena información es que estamos por debajo del valor previo pandemia estamos bastante por debajo por lo tanto sería un objetivo alcanzar otro dato positivo que la media móvil ya perforó la de 200 si bien faltaría que el precio se acerque y logre perforar para confirmar esa compra es cierto que estamos en un piso un canal y puede ser una estrategia con señales ambiguas pero bueno es una alternativa para los más los que le gusta asumir un poco más de riesgo en cuanto así la empresa si nosotros vemos un poco sus estados financieros vemos que tuvo un incremento de las ventas que fue acompañado lógicamente con incremento en los gastos y en los costos pero no tuvo en sí un cambio significativo en lo que son los márgenes brutos operativos y netos si bien bajar un poco no es lo que estamos viendo por ahí en otras empresas que han tenido márgenes mayores y con la situación y el contexto que estamos viviendo se han visto bueno se han visto perjudicadas notablemente sobre todo por no poder controlar los gastos lo que sí preocupa de la empresa que bueno vale aclarar tiene un PER bastante bajo en este momento pero lo que sí preocupa es tiene casi dos veces de deuda sobre su patrimonio neto y una unos ratios de liquidez bastante bajos por lo cual la pone en un contexto bastante frágil ante lo que está pasando en el mercado estadounidense